Hola, fíjense que Lidia Ávila nos confesó si es verdad que ahora que será mamá por segunda vez, piensa dejar definitivamente el grupo OV7. Lidia Ávila nos comparte en exclusiva si es verdad que su nuevo embarazo será el motivo para que abandone la gira de conciertos que tenía programada con OV7 y Cabá. La cantante fue tajante y esto nos dijo. Estamos muy bien, muy contentos, este nuevo embarazo ha sido un poco latoso para mí porque me han dado varios achaques, pero bueno, pues ni modo, son gajes del oficio, ¿no? Oye Lidia, ¿vas a poder aventarte toda la gira completa o qué onda? Sí, 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 Mariana y yo estamos hasta el final, hasta el último concierto que al día de hoy está programado, mi bebé está primero Dios para noviembre, así que vamos a estar todo el año. Si la gira pasada me la aventé con él en la panza hasta los ocho meses, pues esta que no me la aviente otra vez, lo voy a hacer. Con todo, con la gira de Caballo OV7 que ya arrancó ahora sí al 100%, estamos en el Auditor Nacional ahora el 30 de abril, es nuestra primera fecha de seis que ya llevamos y estamos muy, muy contentos. Además nos confesó cómo ha vivido su primer año como mamá. Con mamitis, ¿verdad? Tienes mamitis aguditis, un poquito. Oye, ¿va a ser tu primer 10 de mayo que vas a festejar, digamos, ya con el bebé? Ya con él, porque sí, él nació dos días después del 10 de mayo, el año pasado. ¿Cómo le vas a celebrar? Pues no sé, seguramente con mi esposo. Por acá el papá, ¿cómo la van a festejar? Pues a ver, a ver qué organizamos, yo creo que con la madre, vamos a festejar con ella. Finalmente aprovechó las cámaras para mandar un agradecimiento a sus fans. Que los fans se han portado increíble con nosotros, muchos mensajes de cariño, de solidaridad, de buenas vibras ahora con este nuevo embarazo. Y desde que este chamaco, desde que estaba en la panza, informó Pepe Rendón. Querida Lidia, a ti y a tu marido, un cariñoso abrazo, que Dios los bendiga. Y qué bueno que estás trabajando porque estás embarazada, no enferma. Todos los infantes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.